El documental, digamos, pone en juego las certezas de todas estas personalidades diversas y por otro lado avanza dejando espacios donde la imagen habla y donde cuando hablamos de racismo no estamos hablando de puntualmente un racismo como lo haría un documental tradicional, estamos hablando del racismo de siempre. Buenos días a todos y todas, como ustedes saben Claxo está presentando la película El Desacuerdo este ensayo documental dirigido y producido por María Baniat sobre una idea original que también tiene entre sus nombres a Ricardo Forster que tiene unas particularidades realmente muy interesantes porque da la posibilidad de hacer un diálogo casi de viaje en el tiempo, entre un 2015 en un periodo muy particular que vivía América Latina y el Caribe con una serie de gobiernos progresistas pero a nivel mundial tenía un mapeo político que realmente era interesante y atractivo de ver. Evidentemente de ese mapa político de 2015, de marzo, donde se realiza un evento en el Teatro Cervantes en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina a lo que sucede después con un mapa político que cambia contundentemente con una llegada de los sectores más conservadores y de derecha en muchos de los países de Latinoamérica que tenían gobiernos de otro signo político, más progresistas. En ese viaje, en el tiempo que hace este ensayo documental El Desacuerdo, bueno, hay ahí un diálogo entre 2020 y 2015 porque parte de esas entrevistas se realizan o se realizaron entre 2019 y 2020 con la particularidad del también del cambio político porque ya había pasado también un ciclo en algunos países también de los gobiernos más conservadores. Bueno, en este interesantísimo ensayo documental decíamos que tiene la dirección de María Baniat, nos da la posibilidad de hablar con ella, de agradecerle por la entrevista, que esté del otro lado y poder preguntarle algunos de los detalles de cómo se llegó a hacer este documental. María, bienvenida y muchas gracias por conectarte. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias a vos y a Clatso por darme este espacio para poder hablar un poco del desacuerdo. María, hablábamos recién de este diálogo casi de viaje en el tiempo que tiene entre dos etapas, 2015, 2019, 2020, pero me interesaría que nos remontemos a ese 2015. Entiendo que en marzo, cuando se realiza en el Teatro Sermantes, este evento que era fascinante, los pasillos tenían debate sobre lo que sucedía, lo que pasaba en el escenario, las charlas después de que terminaba cada una y cada una de las expositoras, expositores. ¿Cómo surge la idea del documental El Desacuerdo en ese 2015? Bueno, en realidad yo vengo realizando una tarea de registrar lo que llamamos o entendemos como archivo de época, que es ir registrando, digamos, dentro de la coyuntura a los diferentes referentes políticos, sociales, intelectuales, intelectuales, culturales, e hice un trabajo muy fuerte con Ricardo en la Secretaría de Ricardo, acompañándolo como coordinadora de este espacio de archivo de época. Y desde ese momento, digamos, la idea de poder registrar, y mucho antes también de la Secretaría, porque fue una secretaría muy corta pero muy intensa, de poder registrar desde otro lugar, más allá de los foros y los acontecimientos, bueno, este viaje a través, federal, a través de la Argentina, a través de la región, o sea, regional y también internacional, que iban pasando por Buenos Aires. Y bueno, hubo una decisión ahí de poder abordar otros ejes temáticos de los que en su momento, digamos, cada foro implicaba, ¿no? O sea, como uno hace, como buen documentalista de poder tomar registro de aquellas personalidades que nos interesan para el trabajo de investigación que venimos haciendo. Y ahí nace y surge el primer desacuerdo con una entrevista también, o sea, el documental lleva el ensayo, documental lleva el nombre, un nombre que en ese momento, digamos, lo pone en el escenario Álvaro García Linera, cuando menciona dentro de un libro de Rancière, ¿no? El desacuerdo, políticas y filosofía, que es un libro emblemático, digamos, del pensamiento político contemporáneo, ¿no? En ese camino, ¿cuándo te volvés a enfrentar con las imágenes de las entrevistas del 2015? ¿Qué momento es y qué pasa en ese momento cuando, o si siempre la seguiste viendo, la seguiste trabajando? ¿Cómo fue ese proceso? Porque algo que me parece que tiene muy interesante en este discurso a dos épocas, más allá de que fueron pocos años entre la grabación de algunas entrevistas y otras, es que suele haber cierto contrapunto, inclusive, entre cómo se posicionan algunas temáticas y cómo estaban trabajadas en 2015 y qué pasó hacia 2019, 2020. ¿Qué te pasó cuando agarraste las imágenes de 2015? No, lo que pasa es que ese documental, digamos, nosotros lo terminamos en diciembre del 2015, hicimos un primer corte y tuvo cuatro cortes, o sea, cuatro cortes finales. Lo que pasa es que realmente las entrevistas eran tan ricas y eran tan extensas, y hay un material y un volumen y un registro, en el cual también el objetivo era pensar sobre estas cuestiones, sobre el capitalismo, sobre la democracia, digamos, sobre los distintos ejes temáticos que son ocho que recorren el documental, ¿no? Capitalismo, democracia, neoliberalismo, feminismo, medio ambiente, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, a medida que iban sumándose referentes de cada espacio, de cada país, y fue muy intenso. Luego los acontecimientos, digamos, superan cualquier corte documental, y, bueno, íbamos como generando nuevos cortes a través del diálogo de los propios participantes, y es más, hay entrevistas que pertenecen a julio del 2015, o sea, del 2014, o sea, me parece que hay entrevistas anteriores de un foro anterior donde pudimos también entrevistar y grabar a los participantes de ese foro, algunos de ellos. El trabajo del desacuerdo es un trabajo casi de tejido, de tejido muy sutil entre un canon de voces, de diálogos, que intentan de alguna manera también estar en diálogo con el sonido, con la música, con las imágenes, que tienen un tratamiento pensado para esto, ¿no? O sea, no es un documental tradicional, histórico, como lo conocemos, digamos, de un formato, sino que se ha intentado grabar, primero, con planos, o sea, con una entrevista hiperclásica de planos medios, primer plano, de la mano de mucho archivo, que a veces es archivo de desuso de la industria, ¿no? Porque también nos parecía muy interesante, al estar dialogando sobre el capitalismo y sus modos de... o sea, reflexionar sobre los modos de los usos de las imágenes es reflexionar sobre el capitalismo y sus consecuencias, ¿no? Así como el cine tiene una larga tradición en, digamos, en la teoría crítica, también, desde, digamos, desde Chaplin hasta Faroqui, en todas sus películas y su mirada sobre la biopolítica, también ha producido en los últimos, mucho más en la época digital, una sobreproducción de imágenes que arrasan, que de alguna manera narcotizan, que construyen, digamos, subjetividades, y que también en esa sobreproducción que hay de imágenes se genera una gran cantidad de desechos, hay desechos por todos lados de imágenes, imágenes que rápidamente quedan antiguas por su tecnología y que están en libre uso, ¿no? Desde los medios de comunicación masivos, desde que comienza el cine, hace 100 años hasta ahora, ¿no? Eso sucede y acontece. Entonces, el desacuerdo tiene, de alguna manera, esa, digamos, esa intención de poner en diálogo las imágenes, los archivos, los sonidos, la música, los silencios, los discursos, las voces que dialogan entre sí y que, de alguna manera, se complementan y completan una manera de mirar el mundo, ¿no? De analizar el mundo contemporáneo, fuertemente crítico. Claro, María, en ese recorrido que va haciendo la película, yo recuerdo y lo comentaba el otro día, digo, lo que me había pasado al ver a Chomsky en el escenario del Cervantes, es una carga de, a ver, no sé si cierta, sí, visión muy triste sobre el mundo. Tenía una visión de un mundo que estaba en destrucción, de un mundo muy complicado. Y la verdad que parecía un poco coincidente con la sensación que había en la región, digo, porque teníamos una cantidad de países que vivían un periodo con sus dificultades, pero, digo, de gobiernos ligados al progresismo, digo, pensando en políticas comunes. La verdad que Chomsky, en algún sentido, tenía razón en ese discurso más pesimista sobre el mundo, porque después llegaron los Bolsonaro, llegaron los Trump, digo, pasó, llegaron los Macri, digo, pasó todo lo que pasó en la región con cambios no solamente de signo político, sino también de formas de construcción del neoliberalismo más duro y con intento de cambio cultural. ¿Cómo fue trabajar con ese material, retomando un poco lo de la pregunta de recién, hacia los entrevistados que hiciste después en 2019, 2020? Digo, que ya tenía una mirada con parte de la historia de lo que había pasado. Claro, hubo realmente un proceso también de dialogar con los acontecimientos, ¿no? Con las certezas. Hay algo que dice Juan Carlos Monedero en el documental, que es, uno creía, y hablando de Europa, que los derechos se ganaban para siempre, ¿no? Que había, y no es así. Y creo que reflexionar y dialogar con todos estos entrevistados y volver a ver una y otra vez las entrevistas, que algunas son de 45 minutos, de 30 minutos, fue como empezar también a comprender qué era lo que nos, o sea, por lo menos a intentar comprender y a preguntarnos qué era lo que nos había sucedido y qué nos estaba sucediendo, ¿no? Y entonces también ahí se suma la idea de poder incorporar a dirigentes de base, ¿no? En este diálogo entre intelectuales, dirigentes políticos de alto, y estos dirigentes de base que recorren los territorios y que están comprometidos, que tienen también otra realidad, ¿no? La idea de ponernos a dialogar entre ellos en igualdad de condiciones, además, fue una idea que nace y surge a luz de los acontecimientos, de todas las derrotas y todos los retrocesos que sucedieron en Latinoamérica, ¿no? Y también comprender, y cuando teníamos ese corte cerrado, llegó la pandemia, que también nos hizo repensar un montón de cosas y volver hacia atrás con todos los discursos para intentar volver a construir esa trama que de alguna manera dé cuenta en las voces de todas estas personalidades de distintos ámbitos, pensar o abrir preguntas sobre lo que nos estaba sucediendo. Yo creo que si bien hay algunas miradas muy críticas y muy negras, también lo que de alguna manera yo rescato y me deja este documental es que las tensiones existieron siempre y existirán siempre hasta que el hombre no evolucione a una instancia superior de una u otra manera a la que estamos, porque estas tensiones continúan, son una permanente, pero sí también en esas tensiones, también podemos ver como las mujeres que terminan hablando en este documental, que se trata de poder seguir preguntándonos y encontrando nuevos modos de articular en estos conflictivos escenarios en los que estamos parados en el mundo, ¿no? O sea, hay algo que dice Chomsky también sobre el final y que no es tan negro y que dice que el capitalismo no está grabado sobre piedra, ¿no? Es un... y que hay compromiso social, hay organizaciones de base y que en tanto eso acontezca van a seguir surgiendo nuevas resistencias y nuevos modos de poder articular de alguna manera para desarmar o volver a construir otros modos que corran a los poderes hegemónicos centrales, ¿no? En ese camino, María, digo, y vos lo nombrabas, hablabas del capitalismo y no escrito sobre piedra, hablabas de la pandemia, digo, cómo dio vuelta una cantidad de cosas, inclusive con las esperanzas planteadas en un principio, con supuestamente un cambio de ciclo, un cambio de planteo social y político por la pandemia, que no parecía estar sucediendo lamentablemente en muchos casos, sino parece siempre traccionar los sectores de poder hacia el mismo lugar. Pero más allá de eso, también vimos la lucha de los feminismos, ¿no? En estos años que tuvieron ahí un refuerzo, sobre todo en la salida de la calle, en el planteo de poner en la agenda un montón de temáticas. Entonces podríamos decir, así como el capitalismo no está escrito en piedra, el patriarcado tampoco, digo, ¿cómo viste en estos años y en estos cinco años el trabajo sobre eso y cómo fue incorporarlo a la película? ¿O cómo estaba visto en 2015 y qué pasó en el cambio de tiempo? Claro, yo lo que creo, o sea, obviamente que hablar de capitalismo es hablar de patriarcado, ¿no? O sea, me parece que ahí hay una... O sea, es como hablar de lo mismo, ¿no? Y la revolución, cuando decimos será feminista o no será, estamos hablando de las resistencias que han tomado cuerpo y voz muy poderosas en los últimos años, pero que siempre existieron, ¿no? O sea, la voz de Nidia Díaz, diputada hoy en El Salvador, la voz de Martina Anderson, 13 años presa, detenida en Irlanda, la voz de Máxima Pasa, ¿no? Una senadora que llega al lado de Evo Morales, a senadora desde casi haber sido analfabeta, madre de cinco hijos, y recorre un camino de formación. Entonces, desde hace muchos años, digo, el feminismo hoy toma una visibilidad, por suerte, y un cuerpo, como dice Karina Batiani, también expresado también en el documental, pero es una lucha y es una resistencia y una tensión contra el patriarcado y el capitalismo que lleva siglos, ¿no? O sea, creo que en ese sentido el desacuerdo refleja todos estos, o casi todos, ¿no? Todos estos escenarios que nos tocan hoy enfrentar y que nos hace pensar cómo seguir, cómo continuarnos. Es como una pieza de comunicación que nos invita a preguntarnos cosas más que a dar certezas. Son fragmentos de certezas que van construyendo interrogantes, preguntas, y que eso está muy marcado, digamos, en la estructura narrativa del documental, ¿no? O sea, el documental, digamos, pone en juego las certezas de todas estas personalidades diversas, y por otro lado avanza dejando espacios donde la imagen habla y donde cuando hablamos de racismo no estamos hablando de puntualmente un racismo como lo haría un documental tradicional. Estamos hablando del racismo de siempre. Entonces, esto también es una manera de pensar la estructura narrativa del desacuerdo para poder dar espacio a que el espectador, el sujeto que está del otro lado interactuando, construye y termine de construir su propio relato, ¿no? O sea, están todas esas voces que dialogan acá en Canon entre sí, pero también todos esos espacios que generan tensión, que generan un poco más de tranquilidad, y que a través de las imágenes permiten al espectador y al sujeto que interactúa con el desacuerdo terminar de construir solito su propio relato. Eso me parece que es fundamental también, digamos, en las estructuras. Ya que los modos, digamos, la tecnología y los modos en los cuales hoy la industria produce cine, documental, en realidad tienen una marca, un sello, un modo, una forma de hacer documental para poder ingresar en las televisoras con tantos minutos o en cines o... Y que la cosa, digamos, hay como un manual que te dice cómo hacer perfecto, con cuántos pasos, en qué lugar tiene que haber, ¿viste?, un punto de quiebre o de giro, y te explican exactamente cómo trabajar sobre algo que está súper estudiado, ya sea en la ficción o en la... o en el documental o en los relatos en general para poder... para que sea legible para los otros. Yo lo que quiero, sí, y lo que te pido, Gustavo, que me dejes decir es que esto es un trabajo hecho con un equipo intenso, que ha participado muchísima gente a mi lado y que ha colaborado, que no soy yo solamente, que forma parte de un colectivo muy pequeño donde está Tomás Larrinaga, Bruno López, donde está Mariano Bañat con su talentosísima forma de pensar música para el cine y para el mundo audiovisual, para los relatos, para los discursos, donde, digamos, hay un montón de gente, de hecho está Ricardo acompañando fuertemente y tenemos un montón de compañeros más que forman parte de esto, ¿no? Marino Morduchowicz, o sea, no hay una... no soy solamente yo. Y se han comprometido fuertemente y se han transformado también en este paso. Y una lista enorme de camarógrafos que han participado en distintas épocas, con distintas condiciones, de iluminadores, de sonidistas, que forman parte de esta aventura. Aventura de 5 años. Tal cual. María, agradecerte. Me parece muy valioso reconocer el trabajo en grupos, en equipos, digo, sobre todo porque tiene que ver un poco con lo que decíamos, digo, relacionado con pensar en una manera diferente de hacer cine, no ciniéndose a los patrones que necesitan determinadas estructuras. Puede ser la televisión, pero también puede ser las nuevas plataformas. Pero también tiene que ver con esta lógica de lo que habla el documental, ¿no? Habla de neoliberalismo, habla de capitalismo, digo, entonces, que puedas nombrar a un equipo que trabajó para desarrollar un proyecto así, pensamos que es la forma de llevar adelante los proyectos. María, agradecerte muchísimo. Felicitarte por la película. Es un lindo aliento como para poder pensar sobre algunas de las cosas que nos van pasando y rescato profundamente ese diálogo entre dos momentos en el tiempo porque hace muchos de sus relatos mucho más atemporales. Nos permiten pensar una profundidad que ni siquiera hablan de estos 5 años, sino que corren para atrás y me atrevo a decir que también corren hacia adelante, digo, ¿no? Nos permiten pensar un poco mejor. Casi como que algunos que estaban en el 2015 ya sabían parte de lo que podía llegar a venir o intuían por de dónde veníamos, entender hacia dónde podíamos llegar a ir, caer, en algunos casos rodar, lamentablemente. Pero agradecerte por esta charla y por el documental. Quiero nada más dar cuenta de que sin el apoyo de Karina Batiani y su decisión radical y haber comprendido todo esto, sin claxo de la mano, esto hoy no estaría circulando de la forma que está circulando y que además donde se comprometió ella muy intensamente en este corte final, que de alguna manera lo hemos pensado en equipo. Con Nicolás Arata, con Nicolás Sticotti, digo, también forman parte de este logro que es el desacuerdo. María Baniat, cineasta, directora del desacuerdo, te agradecemos muchísimo por este encuentro. Seguiremos en diálogo constante. Y, bueno, si alguien está viendo este video, los invitamos a poder buscar el desacuerdo en claxo.tv, en claxo.org y también en nuestro perfil de YouTube para que puedan ver la película. Gracias, María. No, muchísimas gracias a vos, Gustavo. Y a todos los compañeros de Claxo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!